Ya. Hay cosas que solo el jefe puede hacer. Una de las cosas más difíciles de un bote y que tiene más importancia en el desempeño es la trompa de un bote. La trompa tiene que tener unas características únicas. Una, que tenga filo. Yo prefiero los botes siempre con filo porque el filo te rompe la ola en B. Y lo otro es que el filo, si te paras un poquito adelante, la trompa cae, va cortando el agua en B, va rompiendo las olas y tiene un efecto de tracking porque el filo entierra el bote y no deja que cabecee. Él lleva lo que llaman los americanos el tracking o el rumbo en términos de español. Entonces, como ustedes ven, este bote tiene filo. Y el filo viene más o menos unas dos pulgadas detrás de la trompa. Porque, y aquí para atrás, esto te trae un plato. No sé si alcanzan a ver, pero aquí viene el filo y el filo debe llegar casi hasta el final que es lo que estoy tratando de coger. Se ve Jesús, aquí viene el filo y es muy importante que él sea filo y aquí se le hace una trompa redonda. Después del filo se redondea y eso tiene una razón de ser. Es lo que yo llamo el efecto submarino. El efecto submarino es que cuando tú estás haciendo downwinding la trompa cae en la ola y la ola en el efecto submarino como hay una burbuja aquí pasa por encima pero rápidamente la trompa se levanta y se sale de la ola. Entonces eso es clave que la trompa se salga de la ola porque al salirse de la ola no te clavas en la ola o cuando te clavas el bote hace un efecto submarino donde él sigue su desplazamiento debajo del agua sin perder el rumbo y sin perder el impulso y rápidamente vuelve y se levanta para seguir desplazándose con la punta delante. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos dándole vida a esta trompa dándole filo hasta el final y aquí le estoy redondeando. Amigos del mar nos vemos en el océano.